Durante el encuentro que sostuvieron el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, entes gubernamentales, obispos, sacerdotes y el representante del PNUD, se destacó la labor pastoral de la conferencia episcopal en generar conciencia entre los colombianos sobre la dimensión y gravedad del desplazamiento y el despojo. Este encuentro con los obispos de la costa atlántica y con sus principales colaboradores en las parroquias de las áreas más conflictivas, como Montes de Moría, pues es muy útil para seguir trabajando en pro de una debida cumplimiento de los mandatos de la ley de víctimas y restitución de tierras. Asimismo, los prelados destacaron el avance del proceso y manifestaron su decisión de apoyar más el programa para que se haga pronta justicia con los desplazados y se contribuya por esta vía a la solución del conflicto armado en Colombia. La sensibilización debe llevarnos a eso, que entendamos que ciertamente ha habido despojo segundo, que todos entendamos que la paz se construye cuando hacemos justicia. De tal manera que eso no solamente es con campaña publicitaria, sino que nos toca llegar de persona a persona, de casa en casa, de organización en organización, de tal manera que haya mentalidad, que nos mentalicemos de la necesidad de la restitución y que todos los colmenos conozcamos la ley, porque puede ser que algunos tengan prejuicio de la ley porque no la conozcan. De igual manera, el jefe de la cartera agropecuaria se reunió con los jueces agrarios y magistrados de Bolívar, con quienes se dialogó sobre el proceso jurídico abreviado, que se adelantará para atender las reclamaciones de las víctimas del desplazamiento y el despojo. Gracias. Gracias.